Hola, ¿cómo están? El día de hoy en este video les vamos a enseñar cómo identificar una caja original y una caja falsa. A simple vista, como podrán ver, el logo está desacomodado, está más ancho, no es nada que ver con el logo original. Dos, si son de México, tienen que tener el sello de garantía de YPT, que es la importadora de tabacos. Tienen que tener este sello de denominación de origen protegida de habanos, ese D.O.P. Aquí ya no la tiene porque el cliente se la quitó. Este sello, ustedes digan en los comentarios si es bueno, si es malo, si es viejo, si es nuevo, si lo siguen usando. Esta otra, el sello de República de Cuba, de sello de garantía nacional de procedencia, es plástico. Cuando debe ser un material un poquito más suavecito, tiene unas líneas de recorte para seguridad, por si lo tratas de desprender, se rompa. Y el código viene así, el código de agarras viene seguido, no como este, que viene con una separación. Otra vez aquí, pues el cliente lo alcanzó a romper un poco, pero sí pueden ver, aquí tiene la separación. Así no van. El cierre que tiene la caja, pues ven como tiene clavos, no se ve tan bonito. Esta tiene como una flecha que se incrusta en la madera. Otro que se puede notar, el acabado de la caja, aquí brilla bastante, como si estuviera barnizada. Esta, pues, es un poco más natural. Las uniones de la tapa o los laterales, aquí es más grueso y en el falso son mucho más pegados. El tipo de material de la caja no es lo mismo, no es de la misma tamaño. Aquí, como pueden ver, dice Habanos, totalmente hecho a mano, hecho en Cuba, letras de Galera, mes y año. Aquí dice lo mismo, pero viene más abajo, no viene como en la original. Tienen estos sellos, que a lo mejor estos sellos los usaba mucho la casa del Habano del 5 y 16, o se lo robaron de ahí, o lo falsificaron igual que esta, y, pues, nomás lo ponen para, según ellos, darle una garantía que no es. Los logos, volvemos a lo mismo, son totalmente diferentes. Están grabados diferentes, acá el material espantoso. Como pueden ver, estas bisagritas están adentro, cuando deben de ir por fuera, incrustadas a la madera. Y ahorita que lo abra, van a ver la diferencia de esas. La original se pierde. La falsa, tiene clavos espantosos. Ya abierta la caja, pueden ver como la original la recibimos. Primero, el logo. Está plano. Aquí este logo tiene relieve. Los colores no son los mismos, está mal cortado, está mal pegado, es diferente. En la original te viene, con la hojita de Habanos, la separación de Trinidad, que es un poco traslúcida, y los tabacos. Esto tiene que venir aguado, no debe de venir pegado, pues la anilla es del color amarillito Trinidad. Con su chonguito. O como tú le quieras llamar. En la falsa pueden ver, pues para empezar las bisagras, este papel no se compara. No dice ni lo mismo, no tiene el mismo diseño, está todo mal. Viene esta madera, que no debe de venir. Viene este papel, pues que también es traslúcido, pero pues si ven la diferencia, se nota. No cabe ni en la caja. Viene con este papel, que supuestamente es la otra invitación, y es papel. Tampoco cabe, ni a lo largo, ni a lo ancho. Viene envuelto en papel de cera. Y obviamente estos no vienen en papel de cera. Ahorita no se nota, pero esta caja, este listón venía pegado. Con Pritt. Y pues como pueden ver, están horribles. Están verdes. No tienen el color de Trinidad, no tienen ni el color de la anilla de Trinidad. Mira nada más, no tienen ni la distancia. No cabe un puro original en esta caja. Trinidad, color, está manchado, está todo mal impreso. Les voy a sacar un puro para que vean la diferencia. Para empezar, el chonguito, el copetito que tiene Trinidad 2 corta, y este, mira, parece una vela. Está espantoso. No son del mismo grosor. No están igualmente torcidos. El color del tabaco. Nada que ver. No caigan en estas imitaciones, por favor. Ya habiéndoles dicho esto, pues como pueden notar, las diferencias son abismales. Este, compren sus productos en casas de lavando o lugares autorizados. No caigan en la historia de mi tío, mi prima, mi amigo, mi hermano trabaja en la fábrica, me los trajo de Cuba. Este, todo eso es falso. Todas las historias que el que se la trajo, que el que la ayudó, que el que la sacó, que son puros, es falso. No les crean, no caigan en eso. El costo de esta caja es aproximadamente de 50 mil pesos. La falsa costó 5 mil pesos. Pero no caigan, pregunten y vengan a la casa de lavando, Monterrey. Hasta luego.